bien bendito sea Dios Juan capítulo 14 vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche damos honra y gloria a Dios porque nos permite estar nuevamente reunidos para la honra y gloria de su nombre evangelio que escribió el apóstol Juan capítulo 14 bendito sea Dios gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo saludamos carlosamente a los hermanos y hermanas que nos estarán sintonizando a través de la página del Facebook sabemos de que algunos son fieles o muchos son fieles a esta transmisión y esperamos de que de una de otra manera la palabra del Señor vaya haciendo la obra que la palabra de Dios hace en la vida en el corazón de cada uno de sus hijos cuando así escuchamos la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor así de que así de que de esa manera es como también en nosotros despertó ese deseo de buscar a Dios escuchando la palabra de nuestro Padre Celestial Juan capítulo 14 versículo 15 al 18 amén aleluya aleluya alabado Dios aleluya 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 Juan capítulo 14 versículos 14 15 al 18 amén amén y dice Dios en su palabra de la siguiente manera si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros nos dejaré huérfanos vendré aleluya otra vez Padre en el nombre de Jesús en este momento Padre Celestial delante de ti llegamos para darte honra y gloria hemos adorado hemos alabado tu nombre hemos presentado nuestras peticiones delante de ti hemos dado gracias nos hemos rendido delante de ti nos hemos humillado delante de tu presencia Señor ahora Padre bendito permite los Padres Celestiales escuchar tu palabra en este momento y poder entender la obra la misión del Espíritu Santo en nuestras vidas en nuestra mente en nuestro corazón y poder captar Señor y entender y abrir nuestra mente y nuestro corazón Padre bendito para poder entender Padre Celestial la misión del Espíritu Santo en la vida del cristiano Padre Celestial el Consolador el que está con nosotros para siempre y está en nosotros para siempre el cual el mundo Señor no le conoce no lo puede recibir porque no puede Padre Celestial pero nosotros que hemos reconocido tu nombre hemos recibido tu nombre en nuestro corazón hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida reconocemos y sabemos que está con nosotros y le conocemos Padre bendito porque es el Consolador que mora y vive dentro de nosotros Padre Celestial bendice el Señor a mis hermanos y hermanas que estarán sintonizándonos Padre bendito poniendo atención a tu palabra allá por medio de las redes sociales por medio del Facebook o Youtube como sea Señor que lo vayan a escuchar pedimos Señor que tu palabra llegue y vaya y haga eco haga el trabajo la labor la obra Padre bendito en la vida en la mente en el corazón de tus hijos Padre bendito en aquel dar para honra y gloria de tu santo y bendito nombre Padre Celestial alabamos y glorificamos tu nombre eternamente y para siempre Padre Celestial porque solamente te lo restito de toda honra y de toda gloria Padre bendito oh Señor si alguien está pasando por momentos difíciles por momentos de enfermedad por situaciones difíciles problemas Padre bendito enfermedades dolencias Padre Celestial todo aquel Señor amenaza Padre bendito que haya en contra de tu pueblo tus hijos Padre Celestial en el nombre poderoso que es sobre todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre bendito pedimos Señor intercedemos Padre bendito que todo sea deshecho con el poder de tu santo Espíritu Padre Celestial gracias mi Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén amén alabado sea el nombre de nuestro Dios mis hermanos y hermanas pueden sentarse alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo aleluya alabado Dios aleluya y vamos a meditar hermanos en la palabra del Señor basándonos enfocándonos en el tema la misión del Espíritu Santo en el cristiano el Espíritu Santo tiene una misión importante interesante impactante en la vida de todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida hay una parte hay una misión que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano hay un propósito hay una misión que el Espíritu Santo tiene para la vida del cristiano pero Jesucristo en el capítulo 15 dio una advertencia dio una condición de este consolador él le dice a sus discípulos se salió reunido con sus discípulos dice si me amáis guardad mis mandamientos si me amáis guardad mis mandamientos que confrontación más tremenda que este este versículo 15 nos hace a nosotros hermanos cuando o sea el Espíritu Santo el Consolador no habita no va a habitar no va a morar en nosotros si usted y yo no amamos a Dios si usted y yo no guardamos sus mandamientos el que ama a Dios trata se esfuerza lucha contra viento contra marea contra huracán y como sea mi hermano por agradar a Dios por obedecer a Dios por cumplir su palabra por vivir su palabra el que verdaderamente ama a Dios venga lo que venga ahí está cumpliendo viviendo obedeciendo la palabra por eso el Señor Jesús dijo si me aman o sea en otras palabras Jesús estaba diciendo saben de qué manera ustedes van a demostrar que me aman guardando mis mandamientos obedeciendo a mi palabra viviendo una obediencia a mi palabra de esa manera ustedes le van a demostrar al mundo le van a demostrar a todos los que les rodea que me aman porque verdaderamente van a guardar mi palabra y yo rogaré al Padre y Él los enviará otro consolador que maravilloso hermanos entonces vemos que vemos hermanos que la naturaleza y el alcance de la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano la misión del Espíritu Santo en el cristiano el ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano es preciosa y específico hermanos el propósito básico del Espíritu Santo es llevar y llevar al cristiano a la experiencia de la eterna santificación y luego guiarlo o corregirlo o dirigirlo en el camino de la santidad por eso es de que es interesante poder entender ir entendiendo hermanos lo que es el largo y profundo tema de lo que es la santidad yo no sé por qué muchos se ponen a a criticar a murmurar a discutir del tema de la santidad si el tema de la santidad es extenso aquí nosotros estamos tratando la manera de de dar una parte no sabemos la profundidad del tema de la santidad pero a Dios le place darnos esta palabra para que nosotros aprendamos y sepamos qué tan extenso y profundo es el tema de la santificación de la santidad hacia Dios o sea ese es el propósito básico del Espíritu Santo es llevar dice al cristiano a la experiencia de la entera santificación santificación ese es el propósito del Espíritu Santo vamos a ver algunos propósitos en esta noche el propósito principal es llevar al cristiano a que tome esa experiencia de la entera santificación luego guiarlo encaminarlo corregirlo manejarlo en el camino de la santificación o en el camino de la santidad que interesante es eso que interesante es entender este este esta palabra que Dios nos da yo sé que a veces nos gusta que nos vengan a hablar de bendición que nos vengan a hablar de que vamos a tener esto y lo otro para allá y para acá y así ya saben pero de que me sirve a mi la misma biblia dice de que le sirve al hombre si ganare si granqueare todo el mundo y perdere solo su alma entonces por eso es de que es interesante que nosotros entendamos que es mil veces preferible alimentar esta alma este espíritu que Dios nos ha dado esta vida espiritual que lo material es bien importante tomar en cuenta esto porque eso es así cuantos millonarios se han muerto cuantos narcotraficantes que tienen casas en restaurantes y de todo en donde quiera se han muerto y no se han llevado nada nosotros hermanos la biblia dice que pasaremos de muerte a vida por qué porque si nos si nos si nos preocupamos si nos interesamos por cuidar esa alma por cuidar esa salvación tan grande dice Efesios si nosotros nos preocupamos nos esforzamos por mantenernos en ese camino verdadero que es nuestro Señor Jesucristo santo y verdadero no vamos a llevar nada de lo que tenemos aquí en este mundo nadie nadie lleva nada pero la ventaja es que pasaremos de muerte a vida y esa ese privilegio solamente Dios se lo puede dar aquel que que está obedeciendo su palabra que está cumpliendo su palabra que está viviendo su palabra que está en obediencia entonces vemos hermanos el ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano el Espíritu Santo como consolador del cristiano es que que maravilloso es eso hermanos entender la personalidad el ministerio la misión el propósito del Espíritu Santo en nosotros el Espíritu Santo como consolador del cristiano gloria de Dios aleluya yo sé que muchos experimentamos cosas maravillosas cuando hay desesperación cuando hay dolor cuando hay enfermedad cuando hay situaciones difíciles pero nos tiramos de rodillas delante de Dios y se empieza a sentir una presencia hermosa se empieza a mover algo hermoso se empieza a sentir algo extraordinario algo sobrenatural y empezamos a experimentar algo hermoso maravilloso en esa presencia porque hay una conexión hay alguien que nos está consolando porque mientras ese alguien que es el Espíritu Santo nos consuela usted y yo no cesamos de alabar y de adorar el nombre de nuestro Señor Cristo entonces vemos hermanos que el Espíritu Santo es el consolador del cristiano mire el versículo 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre que interesante es entender el ministerio del consolador el ministerio la misión la misión del Espíritu Santo en el cristiano o sea el Espíritu Santo como el otro consolador ven es un amor incomparable el otro paracleto que vino hacia nosotros ese otro consolador que fue enviado y que es 100% Dios que es directamente Dios el que desendió a la tierra ese amor ese amor paracleto verdadero sincero honesto santo verdadero que vive y descendió en nosotros ese consolador que Jesús prometió que Jesús ofreció que Jesús mandó y yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador Jesús estaba diciendo a los discípulos al pueblo a la multitud quizá que los que los rodeaban que los seguía en aquel entonces eso que les servía les estaba diciendo yo estoy ya para irme pero no se preocupen si yo les vine a dar consuelo yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador otro amoroso otro lleno de amor otro otro que venga a fortalecernos que venga a darles fuerza que les venga a dar fortaleza vendrá otro consolador ténganlo por seguro yo ya me voy yo ya no voy a estar con ustedes pero yo voy a rogar al Padre no se preocupen no los voy a dejar solos va a venir otro consolador va a venir otro amarlos porque gloria de Dios yo creo que si usted y yo hubiéramos estado en esa reunión hubiéramos puesto carita de tristes nos hubiéramos puesto tristes porque se iba el maestro hermanos ya el maestro ya se iba aquel maestro que le decía a los muertos levántate le decía al paralítico levántate y anda le decía a los nudos hey habla le decía a los ciegos puedes ver aquel maestro maravilloso aquel maestro lleno de amor yo me imagino cuando Jesús andaba por aquellos lugares hermanos con la multitud yo me puedo imaginar a veces me pongo a imaginar cuando a veces voy manejando voy solo voy analizando lo que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros ese 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 rostro ese carácter que fluía amor que fluía misericordia que fluía paz que fluía gozo que maravilloso sería andar con nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces pero bendito sea el nombre del Señor que Jesucristo grito bienaventurados que sin verme crean en mí y eso somos nosotros no hemos visto a Jesús pero nos sentimos y hemos creído en Él que ese Consolador vendrá y estará con nosotros y está con nosotros y mora con nosotros va con nosotros camina con nosotros hermanos ese Consolador ese lleno de amor ese amor de Jesucristo o sea de que que amor tan tremendo de nuestro de nuestro Dios hermanos si vamos a lo que es a lo que es Juan 3 16 dice de tal manera amó Dios al mundo envió a su hijo a su único hijo Jesucristo pero Dios nos volvió a amar nuevamente porque levantó a Jesucristo y envió al Consolador envió al Espíritu Santo para que esté entre nosotros y con nosotros o en nosotros dentro de nosotros que amor tan grande el de Dios hermanos para con para con su pueblo para con su iglesia no los voy a dejar huérfanos dijo Jesús voy a venir otra vez voy a enviar al Consolador yo voy a rogar al Padre es un Consolador hermanos permanente un Consolador para siempre no es para un momento no es para un tiempo no es para meses no es para un año no es por no es por un rato como decimos nosotros hermanos es para siempre dijo nuestro Señor Jesucristo pero el problema es que usted y yo lo querramos llevar para siempre dentro de nosotros porque el Espíritu es tan tan frágil tan sensible el Espíritu Santo que si nosotros lo decimos antes de aquí porque ya me cansé de andar contigo él es obediente él se sale y tranquilo no hay problema o sea la promesa está de que es un Consolador es un Espíritu que está con nosotros y en nosotros para siempre Jesucristo lo prometió y así así sucedió así sucede así es Jesucristo lo envió para que esté con nosotros para siempre que maravilloso nuestro Dios de enviar al Consolador para siempre para que esté con nosotros y en nosotros un Consolador interno un Consolador interno porque lo dice un Consolador interno estará en vosotros o sea de que es tan grande el poder del Espíritu Santo es tan grande la promesa que Dios no lo mandó para que esté entre nosotros él se mueve dentro de nosotros ahí está en medio de todo el pueblo pero lo más hermoso y maravilloso es que está dentro de nosotros está dentro de nosotros qué maravilloso es eso de que no sólo está en medio nuestro él se mueve él se pasea está dentro de todos nosotros aquí en medio de nosotros pero hay algo más grande y poderoso que está dentro de nosotros el mismo Espíritu que se mueve en medio del pueblo se mueve dentro de nosotros y por eso es de que cuando esa presencia se comienza a mover cuando esa presencia se comienza a sentir cuando ese ese consolador empieza a fluir en la vida del cristiano no hay nadie que lo resista no hay nadie que se resista no hay nadie que lo detenga él se mueve porque se mueve se siente dentro de nosotros fluye dentro de nosotros y empieza a moverse de una manera maravillosa hermosa que nadie puede cortar esa comunión ese compañerismo o sea es un consolador que está dentro de nosotros para siempre y es un consolador eterno que está entre nosotros para dentro de nosotros para siempre también que maravilloso es entender la misión del Espíritu Santo en la vida del cristiano es un consolador interno que estará en vosotros hay algo hay algo dentro de nosotros que que dentro de nosotros que se refleja por fuera la espiritualidad del poder del Espíritu Santo o sea si yo estoy viviendo una vida desordenada con Dios eso me da entender que internamente no hay un Espíritu Santo en mí no está el Espíritu Santo no está el Espíritu Santo dentro de nosotros si nosotros estamos viviendo una vida desordenada o una vida en desobediencia a Dios porque si vamos al versículo 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y el mandará otro consolador para que esté con vosotros y en vosotros pero antes hay una condición hay una condición de que primero me tenés que amar amar primero tenés que obedecerme para que ese consolador more y habite dentro de nosotros o sea alguien que se llama ser cristiano y está viviendo en desobediencia que no diga que está morando el Espíritu Santo en él o en ella porque Dios dio la advertencia antes Jesucristo habló antes si me amáis guardad mis mandamientos ya luego continúa él diciendo y yo rogaré al Padre y él dará él enviará otro consolador para que esté con vosotros y en vosotros esa es la diferencia esa es la diferencia por eso no todo lo que se mueve es Espíritu Santo hay que entender eso hay que entender eso que no todo lo que se mueve es Espíritu Santo porque lo que se mueve es lo que fluye por dentro lo interno y por eso es de que cuando hay algo bueno dentro que es el Espíritu Santo se refleja por fuera lo demostramos por fuera eso interno porque hay un Espíritu interno que está en nosotros que es el poder del Espíritu Santo de Dios el consolador que está con nosotros y está en nosotros por eso no debemos de tener temor no debemos de tener miedo por eso Pablo le dice a Timoteo pero yo sé que en quien he creído y que es fiel para guardarme sin caer que interesante que importante es entender la misión el poder del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros hermanos aleluya gloria a Dios o sea no hay modo para tener temor de lo que venga no hay por qué tener temor de nada hermanos porque hay alguien más poderoso con nosotros hay alguien más grande con nosotros hay alguien que se mueve dentro de nosotros el Espíritu Santo el consolador el permanente el para siempre en lo que está ahí interno es para siempre también por eso Jesús no le bastó solo decir él va a estar con vosotros él añade y dice y en vosotros o sea de que alguien que está viviendo en desobediencia todavía no está en él este consolador necesita vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios para poder obtener este consolador es bien interesante esa es la misión del Espíritu Santo de Dios llevar al cristiano llevar al creyente llevar al hijo de Dios a que experimente la entera santificación y guiarlo y encaminarlo por el buen camino de la santidad mucha gente está equivocada hoy en día lo he dicho siempre mucha gente está equivocada hoy en día piensan que por venir o ir a un templo a ocupar un lugar cuando suene la trompeta van a ser levantados no es así hay que entender lo que la palabra del Señor nos enseña la obediencia no hay como vivir la obediencia en la palabra de Dios el Espíritu Santo como guía a toda verdad es que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad del Evangelio de Jesucristo o sea no está en contra de la verdad del Evangelio de Jesucristo él nos guía a la verdad del Evangelio de Jesucristo miren el 16 13 lo que dice 16 16 13 de Juan mire lo que nos enseña pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir pero cuando venga el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad que que maravilloso es poder entender que el Espíritu el Espíritu Santo el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad del Evangelio de Jesucristo entonces porque es que es tan fácil que pastores reverendos y quien sabe que tantos más se dejan torcer por la doctrina de la prosperidad cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad entonces como yo voy a dejarme torcer por una doctrina falsa una doctrina torcida si el Espíritu de verdad está en mí y mora en mí y va con mí entonces este tipo de personas no deben de decir que el Espíritu Santo está con ellos porque no nos están guiando por la verdad la mentira los está torciendo pero pero el Espíritu Santo no se deja torcer tan fácil no se deja desviar tan fácil no se deja manipular tan fácil porque está el Espíritu de verdad pero cuando venga el Espíritu de verdad él los guiará a toda verdad a toda verdad o sea de que hoy en día hermanos hay que tener mucho cuidado porque hoy en día viene alguien a predicar y dice el Espíritu Santo y puede hablar del Espíritu Santo toda la vida y todo el tiempo y todo el mensaje pero no puede ser ese Espíritu de verdad no está viviendo ese Espíritu de verdad no está obedeciendo la palabra de Dios no está ese Espíritu Santo en él entonces puede puede venir y todo eso y la gente dice oh si este es pentecostal y de los buenos es pentecostal y de los carismáticos de los del principio porque está hablando del Espíritu Santo o sea del Espíritu Santo quien no habla de la Biblia quien no puede hablar todos pueden hablar de la Biblia pero vivir la palabra de Dios vivir y obedecer lo que la palabra dice esa es otro otra situación pero vivir en el Espíritu de verdad esa es otra situación o sea de que yo no puedo venirles hablar a ustedes del Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad si yo me mantengo ahí en el Facebook publicando mensajes o frases del Evangelio de la prosperidad o sea donde está la verdad del Evangelio entonces donde está el Espíritu de verdad que está en mí con eso demuestro que es pura mentira que el Espíritu de verdad está en mí por qué por qué ahí está uno tras falsas doctrinas apoyando dándole el visto bueno a las falsas doctrinas pero el que es de Dios pero el que ha recibido este Espíritu de verdad es guiado conforme la verdad del Evangelio de Jesucristo y venga quien venga no lo va a torcer de la verdad del Evangelio de Jesucristo es bien interesante si ese Espíritu de verdad está aquí dentro de nosotros y en nosotros no tan fácil nos vamos a dejar desviar no tan fácil nos vamos a dejar torcer aunque nos vengan a ofrecer dinero aunque nos vengan a ofrecer casas bienes cabros tantas cosas no nos vamos a dejar dominar porque sabemos que el Espíritu de verdad está en nosotros y que somos guiados conforme a la verdad de este Espíritu a la verdad de la palabra de Dios del Evangelio de Jesucristo si es interesante entonces nos guía a toda verdad miren lo que dice el 1426 del mismo Evangelio que escribió el apóstol Juan dice el versículo 26 del capítulo 14 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho el Consolador dijo Jesús el cual mi Padre o el Padre enviará y no dijo lo va a enviar porque lo quiere enviar no lo va a enviar en mi nombre en mi nombre Él os enseñará todas las cosas o sea cuando ese Espíritu de verdad que fue enviado en el nombre de Jesucristo para con nosotros para en nosotros nos enseña nos enseña a diferenciar entre el bien y el mal lo que es de Dios y lo que es del diablo lo que es bueno y lo que es malo lo que es cierto y lo que es mentira nos enseña a diferenciar a poder nos enseña ese discernimiento en nosotros para poder captar lo que nos están enseñando lo que está viniendo lo que estamos enfrentando lo que estamos pasando nos da a entender debemos de entender el lenguaje de Dios a través de este Espíritu Santo a través de este Consolador Él nos enseña las cosas interesante importante es eso que nos enseña las cosas o sea el Espíritu Santo y la verdad la verdad salvadora esa verdad que nos viene a enseñar la salvación esa verdad que salva esa verdad que vino a darnos salvación por eso Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces este Consolador nos viene a enseñar a capacitar para esa salvación para esa verdad y nuestra salvación que interesante importante es eso una verdad santificadora una verdad que santifica hermanos una verdad que viene a santificarnos ese Espíritu de verdad que viene a ser la obra de santificación en nosotros es importante que nosotros entendamos la verdad del Evangelio ese Espíritu de verdad que viene a santificar nuestra vida para que permanezcamos en esa santificación esa verdad victoriosa esa verdad ese Espíritu de verdad que está con nosotros y en nosotros siempre nos lleva de victoria en victoria y aunque el diablo se revuelque aunque el diablo venga a hacer lo que quiera hacer pero el cristiano verdadero siempre va de victoria en victoria por eso el apóstol Pablo dijo a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados o sea de que venga lo que venga me ayuda para bien eso me ayuda para bien la lucha la prueba la situación la tribulación lo que estemos pasando nos tiene a ayudar para bien no para mal porque porque sabemos que desde el momento en que recibimos a Jesucristo como señor y salvador de nuestra vida Dios nos ha hecho victoriosos en todas las cosas porque sabemos hermanos porque sabemos que todo trabajo todo servicio toda labor en la obra de Dios no es en pago no es en pago llegará el momento en que Dios nos va a recompensar en aquel entonces aunque aquí no tengamos nada aunque aquí estemos pasando lo que estemos pasando pero va a llegar el momento de esa recompensa que aquellos que se han negado servirle a Dios que aquellos que se han envuelto en lo material van a lamentar esas recompensas en aquel entonces pero usted y yo mi hermano mi hermana debemos de estar firmes en la obra del señor aleluya que interesante es eso aleluya el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo mira el 26 más el Consolador es el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre hay que que diferencia en el nombre de Jesús miren el 16 el 16 13 al 15 de ahí mismo de Juan dice pero cuando venga el Espíritu de verdad él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará él me glorificará porque tomará de lo mío por eso dije que morará de lo mío tomará de lo mío y os lo hará saber todavía un poco y no me veréis de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre porque Jesús dice todavía un poco y no me veréis pero otra vez dice pero todavía un poco y me veréis porque él está explicando que el Espíritu Santo ese Consolador tomará de lo mío tomará de lo mío y por eso es de que él dice todavía un poco y no me veréis pero todavía un poco y si me veréis porque el Consolador que va a venir va a traer algo de lo mío también o sea en otras palabras Jesús estaba diciendo yo mismo soy el Espíritu Santo yo mismo soy el Espíritu yo mismo soy ese amor yo mismo voy a estar con vosotros yo mismo voy a estar dentro de vosotros así de que no se preocupe en otras palabras Jesús estaba diciendo venga lo que venga pero él va a estar con ustedes y en ustedes venga lo que venga yo me encargo de que yo esté con vosotros y en vosotros también será diferencia eso es lo maravilloso de la misión del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros él tomará de lo mío o sea hay una conexión ahí hay una igualdad dentro del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo hay una igualdad o sea no es diferente no es contrario a lo de Jesús porque el Espíritu Santo enseña las cosas de Cristo el Espíritu Santo enseña lo que Jesús enseñó el Espíritu Santo hermanos enseña las cosas de Jesucristo el Espíritu Santo nos recuerda a lo que Jesús predicó lo que Jesús vino a hacer por eso cuando estamos pasando por situaciones difíciles hay un Espíritu Santo ahí que nos dice pero recuerda que hubo alguien que dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad en mí que yo he insidido eso es así cuando estamos a veces batallando entre le hablo a este del evangelio no le hablo le digo de la palabra de Dios o no le digo le doy una evangelizada o no le hay un a veces a veces hay quienes que se encuentran con batallas así para predicar la palabra de Dios a otra persona a un amigo compartirle la palabra pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos dice recuerda que el que dio la gran comisión dijo y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces esa es la diferencia de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros de que nos enseña nos recuerda las cosas de Cristo el Espíritu Santo habla de las cosas de Cristo el Espíritu Santo glorifica a Cristo que interesante hermanos por eso es de que dice mismo el apóstol Juan que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad no emocionalistas no que se emocionen no que entró no nada de eso son adoradores en espíritu y en verdad o sea en otras palabras que lo que mora dentro de mí que lo que se mueve dentro de mí que cuando yo estoy danzando que sea ese espíritu de verdad el que está conmigo danzando juntamente conmigo y no que sea la emoción y no que sea la emoción hermanos porque se está metiendo un emocionalismo dentro de las iglesias hoy en día bien tremendo bien tremendo el emocionalismo que se está metiendo o sea de que cuando ese espíritu de verdad comienza a fluir dentro de nosotros y se empieza a mover dentro del pueblo como dije hace un principio o al principio pase lo que pase no lo podemos resistir venga lo que venga nadie me lo puede quitar porque uno empieza a sentir algo extraordinario hermano uno empieza a sentir de que no estoy tocando tierra uno empieza a sentir que ya no estoy sobre la faz de la tierra como que ya no estoy en el cuerpo como que ya no estoy en la carne es algo maravilloso que se mueve es algo hermoso que se empieza a sentir es algo extraordinario lo que se empieza a sentir y experimentar en otras palabras es algo sobrenatural lo que se empieza a mover dentro de nosotros y uno llega a sentir que estamos sobre sobre el aire y no importa quien esté a mi izquierda a mi derecha o al frente o atrás no importa quien esté a mi lado yo le doy el lugar al espíritu de Dios yo le doy el lugar a la presencia de Dios y yo digo yo alabo yo adoro yo digo yo hablo lo que el espíritu me dice que yo diga si yo digo gloria a Dios si yo digo aleluya estoy alabando juntamente con el espíritu santo al rey de reyes y señoras pero eso hoy en día como cuesta hermanos que nos saquen un gloria a Dios un amén un aleluya para Dios pero es que hay un azul este consolador todavía no está dentro de nosotros y por eso es de que no 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 decimos nada aleluya no llegamos a sentir nada porque porque no hay un consolador no hay un espíritu de verdad un espíritu de adoración porque mire los versículos que leímos el versículo 14 del capítulo 16 mire yo creo que en su biblia decir lo mismo que la mía él dice me glorificará porque tomará de lo mío imagínense el espíritu santo glorificando a Cristo glorificándose en Cristo y glorificándose en el creyente en el cristiano por eso es de que alabamos por eso es que adoramos por eso es de que no sé de dónde traemos fuerzas pero podemos venir bien cansados podemos venir bien agotados podemos venir apenas dando el paso pero cuando nos damos cuenta estamos danzando cuando damos cuenta se está moviendo algo hermoso dentro de nosotros dentro del pueblo y uno no puede resistir si uno uno se conecta también a esa glorificación al Padre al Espíritu Santo a Jesucristo y nos unimos con el Espíritu a glorificar a Dios por qué porque trae algo de Jesucristo en otras palabras quizá no algo es mismo nuestro Señor Jesucristo Jesús estaba diciendo un poco de tiempo y no me veréis pero un poco de tiempo y me veréis o sea en otras palabras Jesús estaba diciendo también al pueblo van a ver ustedes al Espíritu Santo ese soy yo van a ver ustedes al Consolador pues yo mismo soy hombre no se preocupen no estén chillando quizá algunos estaban chillados quizá algunos estaban tristes quizás algunos estaban así carisbaja ahí y como y Jesús no puede decir ustedes tienen sueño porque Él podía examinar y escudriñar la mente y el corazón de cada uno de los que estaban Él podía entender entender que había tristeza había dolor en el corazón de los discípulos por eso Él les dice tranquilos un poco de tiempo y no me van a ver o sea por un lapso de tiempo un tiempecito y no me van a ver pero después vendrá un Consolador que estará con ustedes para siempre y no va a estar solo con ustedes va a estar dentro de ustedes para siempre ese Espíritu de verdad que interesante es eso nos damos cuenta de ese Espíritu porque es así pero cuando es verdaderamente el Espíritu Santo de Dios porque como vuelvo y digo se está metiendo un emocionalismo dentro de las iglesias que como como en el mundo bailaban cumbia escuchan cumbia y comienzan a moverse y dicen ah ese está lanzando ya mentira del diablo esa es carnita la que hay ahí como en el mundo bailaban bachata bailaban reggaetón bailaban el ¿cuál? el merengue y quién sabe la salsa y todo eso escuchan por ahí que las iglesias ya están tocando salsa y merengue y todo eso y empiezan a moverse me vienen acostumbrados ya del mundo no quieren perder lo del mundo pero cuando el Espíritu Santo de verdad es haya música o no haya música se mueve pase lo que pase se mueve porque no el Espíritu Santo no se mueve al ritmo de la música esa es la diferencia el Espíritu Santo no se mueve al ritmo de la música se mueve a la voluntad de Dios se mueve conforme la santidad del Espíritu Santo de Dios se mueve como Dios quiere que se mueva dentro del cristiano porque usted puede estar lanzando aquí la música quién sabe dónde o sea con esto estamos diciendo que los músicos no adoran a Dios no alaban a Dios pero Dios está recibiendo Dios está recibiendo la alabanza la adoración de los músicos por ese talento por esa habilidad por esa por esa facilidad que Dios ha dado pero usted y yo que lo escuchamos Dios nos está escuchando nos está viendo nos está observando y está recibiendo lo que usted y yo damos entonces eso no quiere decir que el pueblo y la música están divididos Dios recibe ambas partes pero el Espíritu Santo no se mueve al ritmo de la música Dios lo recibe todo Dios sabe que el hermano que está aquí en ese teclado no puede danzar porque está ahí tiene la responsabilidad de esas teclas ahí pero Dios sabe que lo está haciendo con todo su corazón miren Dios lo está recibiendo aquí pero Dios lo está recibiendo a usted mi hermana mi hermano aquí también usted no tiene una guitarra usted no tiene un bajo usted no tiene un teclado usted no tiene la batería no tiene las congas no tiene nada quizás de un pandero tiene pero con esa alabanza que sale de lo profundo de su corazón cuando eso eso se une a la glorificación del Espíritu Santo de Dios esa alabanza Dios la recibe Dios recibe cada uno a cada uno de nosotros conforme lo hagamos si lo hacemos para la honra y gloria de Dios aunque seamos desentonados no hay problema porque Dios si sabe de todo y Dios si se da vuelta de todo por eso es de que es un Espíritu que glorifica juntamente con el cristiano a Jesucristo por eso Él lo dice en el versículo 14 Él me glorificará porque tomará de lo mío o sea en otras palabras también Jesús estaba dando a entender Él se va a glorificar en mí porque yo mismo soy yo mismo soy yo me voy a glorificar a través de ese consolador es lo que Jesús está diciendo también pero es interesante es interesante que el Espíritu Santo glorifica a Dios también veamos la morada del Espíritu Santo en el cristiano 14 17 de Juan mire la morada del Espíritu Santo en el cristiano mire lo que dice el versículo 17 el Espíritu el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros está morando con nosotros y está morando en nosotros o sea el propósito principal del Espíritu Santo el propósito principal de Jesús el propósito principal de Dios es morar dentro del corazón del cristiano ese es un propósito principal porque Jesús sabía de que si este consolador venía a morar dentro de nuestro corazón lo teníamos todo aunque estuvieramos comiendo tortilla con sal no hay problema pero hay un consolador hay un poderoso dentro de nosotros ese es el propósito principal del Espíritu Santo morar dentro de nosotros porque cuando mora el Espíritu de Dios dentro de nosotros donde quiera que vayamos lo vamos a reflejar donde quiera que vayamos lo vamos a demostrar y donde quiera que vayamos vamos a testificar de ese Espíritu de verdad que mora dentro de nosotros que interesante es eso que interesante e importante es eso pero ese es uno de los propósitos principales la morada del Espíritu Santo en el cristiano la morada del Espíritu Santo en la vida del cristiano es un propósito es un aspecto positivo dentro de nosotros un aspecto positivo dentro de nosotros la morada del Espíritu Santo es algo positivo no algo negativo en otras palabras es de que hay algo positivo dentro de nosotros la morada o sea es real es evidente es seria esa 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 morada dentro de nosotros del Espíritu Santo que dijo el apóstol Pablo o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios el cual mora habita está ahí dentro de vosotros por eso es de que nuestro cuerpo es morada es un templo donde el Espíritu Santo se mueve donde el Espíritu Santo mora donde el Espíritu Santo está dentro de nosotros entonces porque yo le voy a estar enseñando este templo del Espíritu Santo al diablo porque yo voy a estar haciendo cosas malas con este cuerpo si sé que es morada es templo del Espíritu Santo del Dios eso es bien interesante eso es bien importante eso es bien importante hoy en día de que nosotros hemos perdido la iglesia ha perdido el enfoque de lo que es el templo y morada del Espíritu Santo lo perdieron en su totalidad y lo tienen ese templo lo tienen como cualquier cosa andan blasfemando con esa morada con ese templo del Espíritu Santo andan provocando pecado con ese templo del Espíritu Santo andan sirviéndole al diablo con ese cuerpo ese templo del Espíritu Santo andan haciendo cualquier cosa con esa ese ese templo esa morada hermanos es especial que pasaba cuando en el tiempo de Moisés el tabernáculo cuando en el lugar santísimo dice que el sacerdote que entraba al lugar santísimo antes de entrar tenía que hacer un sacrificio por aparte sólo para él para purificarse para limpiarse para santificarse porque si no apetatear iba a entrar ahí muerto lo iban a sacar de ese lugar pero ese lugar se ha convertido en este templo este cuerpo este cuerpo se ha convertido en ese lugar donde está la morada del Espíritu Santo de Dios por eso debemos de cuidar por eso debemos de tomar en cuenta de que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios interesante es eso pero muchos no entienden eso muchos no entienden eso ya la viviendo como se les da la grado el Espíritu Santo consuela guía habla de Cristo con el fin de santificar al cristiano la misión del Espíritu Santo es santificar al cristiano esa es la misión del Espíritu Santo santificar al cristiano una misión hermosa una misión verdadera una misión tangible una misión maravillosa hermanos lo que el Espíritu Santo viene a ser en la vida de cada uno de nosotros es el propósito principal es morar dentro de nosotros pero como yo decía al principio eso depende de usted y yo si usted y yo lo dejamos que entre a morar aquí dentro de este corazón dentro de este cuerpo si usted y yo le permitimos que sea este nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo está dispuesto a venir a morar de nosotros él está dispuesto disponible 24 7 para venir a morar dentro de nosotros y en nosotros y con nosotros pero hoy la gente no quiere recibir esa promesa esa bendición ese regalo tan maravilloso tan hermoso de recibir ese Espíritu Santo ese Espíritu de verdad en nosotros y con nosotros Dios lo bendiga Dios los cuándo esperamos que hayamos aprendido algo de la palabra del Señor en este momento para honra y gloria de su Santo nombre que 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 que